¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Hoy les traigo un video muy interesante, de verdad espero que toda esta información te sirva. Vamos a desmentir lamentablemente muchas de las mentiras que rondan en YouTube. Acuérdate que trajimos un demo, por cierto, donde tablet, donde te mencioné, a high level, todos los pasos que hay que hacer para setear, para entrenar un modelo con Deep Learning y para después utilizar Super Resolution. Bueno, ahora lo que te quiero hablar un poco es que el mismo modelo, déjame lo muestro por acá, lo volvimos a entrenar, pero en lugar de 100, ahora con 300 iteraciones, nos llevamos, gracias al performance de la 4090 de NVIDIA, nos llevamos 15 minutos en entrenar este nuevo modelo, igual con una referencia de 800 imágenes, pero si hubiera querido usar mi 14700KF para hacer estas 300 iteraciones, me hubiera llevado 1500 minutos, ¿vale? Estamos hablando de 1500 versus 15 minutos cuando hacemos esto con GPUs, y aquí es donde podemos ver que realmente las GPUs para tema de entrenamiento de Inteligencia Artificial, pues es lo mejor que tenemos en estos momentos. Bueno, no quiero que este video quede muy largo, voy a estar trayendo más demos para que, por favor, te recomiendo que te suscribas al canal si quieres aprender más de Inteligencia Artificial. Ya he traído, me parece que dos o tres demos. Señores, me están pidiendo unos prototipos, pero de lo más loco, señores. Pero, pero, cosas que ya estoy trabajando, le estoy invirtiendo muchísimo tiempo, tanto el tema de investigación, sino también al entrenamiento de modelos. Pero estamos hablando prácticamente de replicar a una persona para operar una consola las 24 horas del día. Son proyectos, señores, que una vez que los comencemos a desarrollar e implementar, son proyectos que van a ahorrar, pero cientos de miles de dólares al año a varias empresas. Entonces, les voy a traer también un poco de información de estos demos, va a estar muy interesante. Y bueno, también traigo otros proyectos que les había comentado que voy a ir desarrollando y les voy a dar feedback y les voy a compartir la información. Bueno, para esto vamos a correr, vamos a evaluar el modelo. Va a ser la misma imagen que evaluamos el otro día. Y lo que podemos ver, lo que podemos ver es que tenemos aquí tres imágenes. Tenemos una imagen en baja resolución, que esta podría ser la resolución nativa. Otra imagen en high resolution, que esto podría ser un juego en 4K, por ejemplo. Y luego tenemos la imagen en super resolution, en resolución baja, que podría ser super resolution en 1080p. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? O lamentablemente mucha gente, con tal de seguir defendiendo el rasterizado, con tal de seguir peleando con las tecnologías de deep learning y de super resolution, porque resulta que hoy por hoy, pues el líder en el mercado, pues es envidia. Eso no es algo que yo te diga a nivel percepción personal. Prácticamente, señores, por eso, por todo este tema de inteligencia artificial. Y es que mira, basta con ver este demo para que te des cuenta del potencial de la inteligencia artificial. Me resulta increíble la gente que dice que la IA está sobrevalorada. Es gente que no tiene la menor idea. Por eso muchas veces les he comentado que mi experiencia Enterprise me permite entender el comportamiento de muchas empresas, pero grandes a nivel mundial, y lo que se está invirtiendo en inteligencia artificial. Por eso, la verdad, es de risa cuando hay gente que te dice, pero si el FCR se ve igual, se ve igual que el deep learning, discúlpame. Quien te diga eso, es un charlatán, que ni siquiera entiende. Ahora, una cosa es, y lo he dicho en varios videos, oye, tengo una tarjeta de anterior, de dos generaciones anteriores, uso FCR para jugar. Perfecto, adelante. Lo mismo con los usuarios de NVIDIA, con las RTX de serie 30. Oye, quiero usar el frame generation de Radeon. Perfecto, el problema viene cuando hay canales que te están vendiendo las tarjetas de nueva generación que te hablan del FCR, pero que jamás lo comparan, que jamás te dicen, mira, por 30 o 50 dólares está la opción de deep learning con inteligencia artificial de NVIDIA. Ese es el problema. ¿Tú por qué crees que no lo hacen? Te leo en los comentarios. ¿Tú por qué crees que una persona que te habla solamente de una tecnología no te habla de la otra en el mismo video? Hacen videos separados. Pues, lamentablemente, porque hay cierto interés, hay cierta inclinación. Y mira, para mí, no tengo mayor problema. Lo he comentado, que cada quien maneje sus canales como quiera. Pero la comunidad no es tonta. La comunidad se va dando cuenta. Por eso te estoy trayendo estos demos. Porque tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Muchas veces hablamos de la superioridad de DLCS, de Super Resolution. Bueno, hoy te traigo un demo. Por cierto, este demo está hecho en 200 líneas de Python. No es nada difícil de hacer. Y voy a seguir trayendo más demos de inteligencia artificial para ustedes. Porque me escriben mucho, con confusión, con muchas ganas de aprender. Y siempre he respondido todos sus comentarios, chicos. Bueno, prácticamente, en el demo anterior, como les comentaba, ahora con más iteraciones, seguimos teniendo 800 imágenes de base. Pues, lo que podemos ver es que el Deep Learning con Super Resolution puede incluso mejorar la resolución de la imagen. O mejor dicho, los detalles de la imagen. Es decir, la misma imagen de Low Resolution, la inteligencia artificial, lo pudo haber mejorado. ¿Esto qué significa? Que el mito de que el rasterizado es mejor, lamentablemente, señores, ya no se puede seguir diciendo. Hoy por hoy, las tecnologías de inteligencia artificial te van a poder mejorar incluso si juegas en 1080p. Vas a poder usar Super Resolution para que te mejore la resolución. Ojo, usando Deep Learning, no usando algoritmos tradicionales. ¿Esto qué nos dice? Bueno, primero, que Radeon de verdad tiene que migrar su FSR a inteligencia artificial. Lo que en este momento te está vendiendo Radeon ya no agrega valor, y lo repito, para los que tengan tarjetas antiguas, una o dos generaciones, personas que no piensen en invertir en una tarjeta gráfica, esto está bien, pero esto no hace que FSR sea una mejor tecnología. Realmente, cuando comparamos, cuando hacemos estos demos, cuando entendemos que para poder lograr esto se tiene que utilizar una arquitectura enfocada en inteligencia artificial, que es la mejor arquitectura para el tema de gaming en estos momentos, te lo está ofreciendo NVIDIA. Hemos traído también evidencia de performance. Y bueno, señores, simplemente para agregar un poco de información a este demo, puse tres, bueno, dos imágenes más. ¿Qué es lo que hicimos? Bien sencillo. La imagen de Super Resolution la escalé con métodos tradicionales. ¿Sale? El siguiente demo te lo voy a traer escalándolo también con Deep Learning, ¿vale? Pero lo que podemos ver aquí es que con que solamente Super Resolution y Deep Learning te puedan mejorar la imagen de baja resolución, al final, aunque lo escales con métodos tradicionales, como lo que usa FSR, ya la calidad es mucho mejor. Esta imagen que tienes aquí, esta que dice Super Resolution, es la imagen, podría ser el juego en 1080p, mejorado en detalle, mejorado en profundidad, mejorado en bordes. Se nota bastante. Y esto que este modelo, es un modelo que me tomó 15 minutos entrenarlo. Ahora imagínate que yo agarre un modelo y en lugar de ponerle 800, le ponga 800 mil imágenes. Que en lugar de entrenarlo en 15 días, lo entrena en 48 horas. La mejora de la imagen se va a poder seguir, se va a poder seguir viendo, va a poder seguir mejorando la imagen. Esto es algo increíble que lamentablemente el software tradicional y que FSR no nos lo va a poder proporcionar. Por más que saquen FSR 4, FSR 20, no lo van a poder hacer simplemente porque son arquitecturas. Por eso luego me gusta mucho hablar del tema de por qué es tan importante estar especializado en la arquitectura. Por qué es tan importante entender a fondo cómo funcionan las tecnologías. Porque gracias a eso, te puedo traer un demo que ya no es un tema de percepción personal. Lo puedes ver tú mismo. Al final, esta imagen de Super Resolution, la escalamos con métodos tradicionales, como lo haría FSR y ya es mejor que la imagen ordinaria que tienes hasta el lado derecho. La imagen de Super Resolution escalada, se ve mejor, tiene más detalles, tiene más profundidad, se ve menos borrosa. Prácticamente, señores, pues el Deep Learning y el Super Resolution van a cambiar la forma de jugar, no importa la resolución a la que quieras jugar. Vamos a empezar a ver opciones donde incluso en 1080p, utilizando el Deep Learning, vas a poder jugar el juego con mayor y con mejor detalle. No importa el puro músculo y por eso lo digo, el rasterizado es muy importante, pero ya no es lo más importante. Mucho cuidado con estos canales que no te hablen hacia dónde va la tecnología, que no te digan, oye, ¿sabes qué? La verdad es que el puro músculo, el mito del puro músculo, ya está muriendo. Ya no van a poder seguir diciendo, ah, es que yo juego a 1080p. No, realmente, el tema de la inteligencia artificial va a mejorar todas y está mejorando todas las resoluciones de gaming. Me interesa mucho leerte en los comentarios qué opinas de este video, si verdaderamente la información que te estoy trayendo te está sirviendo. Ya especifique que para usuarios que tienen tarjetas viejas pueden usar las tecnologías de FSR. Eso está muy bien, pero yo considero, y al final, pues los números del Market Cap, pues no nos dicen lo contrario. Hoy por hoy, el 88, 89% de los compradores de tarjetas gráficas para gaming prefieren las tarjetas de NVIDIA. ¿Por qué será? Pues por este tipo de demos, porque realmente no se puede engañar a la comunidad. Pero bueno, quise traerles este video como un video de reflexión, un video que nos permita entender hacia dónde va todo esto y sobre todo, un video con evidencias. Pues bueno chicos, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.